Que, que, que diablura, que, que, que locura, locura, locura Mueve el cusi, te molé a tu roma, mueve el cusi, dale lento ma Mueve el cusi, so perra, mueve el cusi, mueve el cusi, mueve el cusi Atalarearte ma, mueve el cusi, calentarte, mueve el cusi, su derruquita, mueve el cusi, mueve el cusi Desde dura, que diablura, vamos a tirar locura Desde dura, que diablura, vamos a tirar locura Mueve ese cusi enorme, que en la disco me vuelve un transforme Y comienza el desorden, tienes un trasero muy enorme, vamos a tirar locura Eres arrecha pa' cultura, que sabrosura, que ricura Quiero que lo rusca, quiero que lo rusca Tíralo pa' atrás, pa' ponerte a vibrar, azotate por detrás Es lo que yo quiero, pa' ponerte a sudar Una, dos y tres, quiero hacerlo otra vez, como aquella vez Que te puse a mover, que te puse a mover, que te puse a mover Mueve el cusi, te molé a tu roma Mueve el cusi, dale lento ma Mueve el cusi, sopera Mueve el cusi, mueve el cusi, mueve el cusi Hasta larearte ma Mueve el cusi, calentarte Mueve el cusi, tú de ruquita Mueve el cusi, mueve el cusi Mueve el cusi, booty booty, si te luces, se me van las luces Yo sé que te gusta que te lo gocen La colombiana, sobre todo la porteña Son mis coquetas, arrechis, de nada se te atrapiezan Las mujeres de Tura, a mover el cusi, calentura pura, arrechera pura Llega un culoroma y le hacen la bulla Olla que cintura, el hipocultura Yo ya lo sabía y se cree la tuta Le gusta la santunga Bunga bunga, bolla, dale partidura Somos de Tura, en la Inde, calentura Buena aventura, está llena de ruquita pura Let's go cusi, let's go cusi No te hagas la difícil ni la cusi De las mujeres de Tura, a mover el cusi El cusi, el cusi Mueve el cusi Te voy a duro ma Mueve el cusi Dale lento ma Mueve el cusi So perra Mueve el cusi, mueve el cusi Mueve el cusi Atalarearte ma Mueve el cusi Calentarte Mueve el cusi Tu de ruquita Mueve el cusi, mueve el cusi Falsificando nuestras propias letras Este es Btwister Y te presento a DJ Sousa Jack el suicida Mueve el cusi 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 Gracias.